Nos acompaña en esta oportunidad Camelia Laileche, que es gerente comercial de Aibon, una empresa, en este caso, ya me voy a explicar, erradicada en Francia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, estoy bien, gracias. Bueno, ¿qué tarea están haciendo específicamente ustedes con la producción, la cadena intermediaria y la exportación, digamos, de los productos agrícolas? Bueno, nosotros lo que vimos es que en Argentina y en América del Sur, de manera más general, hay una falta de visibilidad al internacional. Sería que la persona que produce usa muchos intermediarios. Sería que el proveedor no tiene control sobre su mercadería. Así que lo que decimos es que primero desarrollamos un sistema de gestión para empresas que exportan. Para entender bien todo el proceso, colaboramos con empresas. La idea ahora, en el futuro, es de ir del inicio, sería de darle la posibilidad al proveedor de tener la visibilidad directamente al exterior para vender su producto solo. Sería primero darle los contactos, los clientes, los compradores en Europa y en el resto del mundo, porque somos de Europa. Y segundo, darle un sistema para gestionar toda su operación, etapa por etapa. Bueno, ustedes están en una tarea incipiente. Todavía no han avanzado mucho con esto de asesorar a los productores, propiamente dicho, directamente a exportar. Sí. Por eso, la primera etapa para nosotros es de trabajar con empresas que exportan directamente para saber exactamente cómo funciona el proceso y de ahí ir poco a poco para ir al proveedor. Y con lo que han visto, con la experiencia que han recabado hasta este momento, ¿cuál consideras que son las limitantes más importantes que van a tener que tener en cuenta con los productores a la hora de exportar, digamos? Bueno, la primera cosa... O la dificultad. La dificultad. La primera cosa es que muchos tienen miedo. Sería que si su negocio funciona de esta forma, no pensan que podrían hacerlo solo. Así que lo que tenemos que hacer es dar los medios y explicar cómo funciona bien el proceso, etapa por etapa, para mostrar que lo pueden hacer solo. Primero. Segundo, es de encontrar los compradores, porque es fácil de vender algo, pero necesitamos resultados. Por eso estamos hablando ya con plataformas que existen en Europa, que están hablando con el comprador de Europa, y al momento que estamos listos, podríamos conectar directamente a la gente. Pero por eso necesitas tráfico de los dos lados. Y ustedes están hablando de producción, ¿de qué tipo de productos? Digamos, granos, frutas... Nosotros nos pusimos sobre todo esos productos agricultores. Sí. Y lo que hicimos es que el sistema es algo que se adapta, así que puedes añadir las regulaciones de cualquier tipo de producto, y es algo que, por el momento, trabajamos con una empresa que exporta granos, pescado congelado, leche, y así que es algo que es bastante genérico, y el sistema, el punto es que se puede adaptar a cualquier tipo de empresa agricultora, digamos. Correcto. Bueno, Europa, la producción de Europa también tiene muchas dificultades, como las tenemos aquí en la Argentina, digamos, que se ha llegado a tirar producto en la calle, leche, frutas... ¿Ustedes qué creen que puede ser una solución esta herramienta que van a proponer? Bueno... Una solución para no llegar a ese límite en todo caso. Bueno, lo que vimos es que hay producción y hay necesidad de un otro lado. La idea es de conectar a la gente que tienen un interés en común para evitar este tipo de problema. Sería que sabemos que un otro país, un otro continente que exporta mucho de América del Sur a Argentina es África. Acá lo que tienes es de conocer el mercado para conectar a la gente que tiene un interés en común para lograr un éxito.